Hola a todos, soy Graplo y estamos aquí nuevamente en Wendt y esta vez les traigo una baraja de sindicato como no, el poder de líder de congregación, un poder de líder que no ha sido muy usado pero con las cartas estas de Master Mirror le dan un poco más de respaldo he de decir también que esta baraja no es para nada una tier 1, es muy pronto para decirlo aún las barajas todavía se están asentando, se están puliéndose cada día más y más pero también si elegimos quizá alguna baraja que sea tier 1 podría ser las barajas de Skellige que ahorita están un poco fuertes me imagino de que va a haber un nerfeo posterior, es posible, quien sabe que es lo que se haga pero ahorita Skellige está bastante fuerte bien, lo que nos toca, veamos a ver de qué va congregación si es que no sabes de qué va este poder de líder bueno, lo que hace es que generamos fieles de fuego tenemos 3 cargas y cada vez que generemos un fiel de fuego nos va a dar una moneda en este tipo de barajas no usamos tantas monedas o no generamos tantas monedas así que es una cosa menos por la que tienes que preocuparte pero no por esto, pues le quita complejidad también a la baraja el sindicato siempre es un poco complicado de usar pero es ganable, he estado, he ganado varias partidas en otras he aprendido también de mis derrotas hay un gameplay que les pongo también que me enfrento contra monstruos que ya me había enfrentado también anteriormente en un juego anterior contra monstruos pero me ayudó también a aprender de algunos errores que tuve y he pulido los errores y he podido ganarle finalmente monstruos usando más o menos una estrategia un poco distinta bueno, continuemos, a ver, tenemos a lámpara mágica que es nuestra ventaja táctica en este caso nos va a generar un dj de 5 nada, pues solamente nos genera una unidad ahí en la mesa tenemos a portal, carta también atípica ya no se está usando mucho portal hay unas cartas de bronce que son específicas solamente son dos cartas de bronce que vamos a usar para invocar a portal en este caso lo que hace portal es que cuando tú lo sacas o lo juegas en mesa te va a traer de tu deck dos cartas de bronce y de coste 4, claro y bueno, cuando te toquen estas cartas en mano tienes que quitártelas porque las quieres traer con portal ya vamos a ver también qué cartas de bronce son tenemos a orimansia también es una carta de eco es una carta de hechizo es neutral, así que la puedes usar con todas las facciones no está mal esta carta de eco tiene la ventaja de ser de que se usa dos veces al ser de eco y te puedes traer cualquier carta así que teniendo orimansia en mano, pues es una gran cosa bien, ahora sí tenemos a una de las cartas nuevas de Master Mierro estaba queriendo usarla por eso es que empecé a jugar esta baraja también porque quería probar a Jax, el niño prodigio eso sí, no vas a tener todas las evoluciones de la carta porque en ronda 3 debería pasar a su ronda final o a su forma final, perdón que es Jax, Gran Maestre pero no se va a poder porque no tenemos devoción y ya han visto que hay una carta neutral anteriormente para tener devoción tenemos que tener todas las cartas de la misma facción o no tener neutrales que vendría a ser lo mismo bien, ¿cómo funciona esto? bueno, si lo juegas como niño que no te lo aconsejo mucho pero bueno, puede ser que en alguna ronda pues sea necesario jugarlo pero bueno en este caso si lo jugamos como niño lo que va a hacer pues es va a generar dos fieles de fuego si lo jugamos como Jax de Alderberg lo que va a hacer es que te va a dar pues bueno, va a tener de beneficio 4 y si quieres lo gastas y cuando lo gastes el beneficio pagando el tributo, claro va a generar dos soldados de la rosa usualmente te puede convencer o te puede pues rentar pagar el tributo pero hay momentos en que quizás necesites esas monedas y no pagas el tributo pero no es lo usual generalmente pagas el tributo y generas pues estos soldados de la rosa y bueno, en su última forma es bueno, prácticamente lo mismo y bueno, no lo vamos a ver en esta baraja así que está en más decir de qué va, ¿no? bien, tenemos también a Tristelequinesis lo que hace Triste como tenemos varios hechizos en nuestra baraja o por lo menos Crímenes Crímenes, hechizos en este, cartas especiales lo que va a hacer Triste pues te va a dar un te va a dar a elegir ah, jugarlo a sucio a distancia pero te va a dar a elegir la opción entre tres cartas ya sea tuyas o de tu rival de que juegues una generalmente, bueno tú vas a escoger pues obviamente los Crímenes porque hace sinergia con tu tablero, ¿no? dependiendo qué cartas tengas pues en juego bien, tenemos a Justicia de Novigrado también una gran carta de Crímen lo que va a hacer es pues va a traer un matón de sacabuche y te va a invocar un enano o te va a dar a elegir qué enano saques en este caso para esta baraja en particular solamente tenemos dos enanos y los dos enanos son exactamente los mismos así que ya sabes también si te toca ese enano que más abajo lo vamos a ver también lo sacas de tu mano porque queremos llamarlo con la Justicia de Novigrado pero hay dos así que si se te cuela uno no importa, ¿no? bien, tenemos a Sarjabet que es nuestra... nuestro defensor, ¿cómo no? en este caso pues nos viene bastante bien para... bueno, si nos quieren envenenar o ese tipo de... o nos quieren bloquear de repente alguna carta o en último de los casos pues tengan algún removedor fuerte, ¿no? el Chavez nos va a venir bien generalmente, bueno como no es tan útil las monedas si son útiles, ¿no? pero en este caso pues no tenemos tantos gastadores en sí va a rentar quizá que saques los dos escarabajos bien, tenemos a Bastardo Padre carta también que no jugaba hace ya bastante tiempo pero hace muchísimos puntos de daño especialmente si pues le pagas el tributo y transformas a las dos cartas pues lo que hace es el que transforma la carta de al lado en un bufón lacayo y bufón lacayo cada vez que juegues una carta de crimen te hace un punto de daño es que es como un motor, ¿no? porque si generas a los dos lacayos pagando el tributo, claro lo que va a estar haciendo que cada vez que juegues crímenes va a estar haciendo daño constantemente así que está bien y aparte que como el padre este tiene Intimidar cada carta de crimen va a hacer que se empiece a bustear así que se va a hacer bastante grande bien, tenemos a Ferco el escultor otra carta que cuerpo a cuerpo mira bien siempre las posiciones de las cartas eso sí te digo, ¿no? no juegues a Ferco en una mala posición en este caso Ferco lo que hace pues es una carta de crimen bueno, puedes llamar a cualquier carta de crimen que quieras hay cartas de crimen que son mejores que otras y yo pienso que a la carta de crimen que vimos anteriormente la justicia de novigrado es la que te va te va a venir muy bien porque haces muchas generas muchas cartas en tablero y aparte que adelgazas también tu deck ya tienes menos opciones y es como más fácil jugarlo es más fácil controlarlo también el mazo porque no tienes tantas cartas vas gastando, ¿no? primero sacas pues el portal también que saca dos cartas más sacas esta carta justicia de agua Ferco y te llama a justicia novigrado y vas gastando cartas que tienes en el deck así ya más o menos sabes que cartas te pueden venir en la otra ronda que juegues bien, dejando a Ferco tenemos también ah, esta es otra carta que también podrías llamarlo con Farco también bastante buena lo que hace pues es que obliga a dos cartas a batirse a duelo eso sí ten cuidado también porque si tú quieres batir a duelo en una misma hilera una carta por ejemplo que tenga algún defensor no va a tener efecto porque tú le vas a decir que el defensor se bat a duelo pero cuando trates de elegir la otra carta no te va a dejar porque está el defensor ahí pero bueno en líneas generales hace que se batan a duelo dos cartas y se puede eliminar una la que te convenga la que quieras pues algún motor te lo quieras quitar del camino bien, tenemos a Harald Gord este enano no lo había dicho antes eso sí pero hay que tener en cuenta que esta es una baraja de Gord lo que vamos a hacer o lo que va a hacer Gord es que cada vez que juguemos cartas especiales como tenemos muchos crímenes y alguna otra carta por ahí de hechizo se va a gustear por cada carta que juguemos durante la ronda así que este es como un finisher es necesario o por lo menos te da más puntos si es que lo juegas al final en la última ronda así que esta es nuestra última carta a jugar por así decirlo y no está mal he sacado de Gord que se ha gusteado en 10 más así que sale de 13 o se ha gusteado en 11 así que es una carta a tener en cuenta y te puede hacer ganar muchas partidas muchas veces el rival no se imagina o de repente no sabe de qué va tu mazo y a veces te empieza a molestar con el líder que te empieza a decir no, estás acabado y cosas como esas y tú dices sí, sí, sí lo que pasa es que no has calculado de que yo tengo a Gord y cuando lo saque vas a perder pero bueno pasa y Gord a veces muchas veces sale a la partida bien, tenemos a Excomunión esta es una carta dorada mira tienes que jugarlo usualmente elimina una o destierra destierra una carta que tú elijas de tu tablero que estés jugando pero trata de desterrar a un fiel de fuego porque si tú destierras a una de estas cartas lo que va a hacer es que te va a dar la opción de elegir 3 cartas o sea te da más opciones si es que tú matas a un fiel de fuego o a menos que lo tengas calculado y digas bueno esta carta está en 1 y no es fiel de fuego pero igual la mato porque porque tengo poquitas cartas y cualquiera de ellas me sirve pero generalmente vas a usarla en un fiel de fuego va a ser tu objetivo primordial por así decirlo bien esta carta se guste hasta más que Gord esta es una carta de bronce que está muy bien es de Master Mirror también tenemos dos de estas cartas y hace sinergia con nuestro líder ya que cada vez que nosotros generemos una carta y como nuestro líder genera cartas se va a bustear así lo podemos sacar de rango si sabemos que el oponente tiene un removedor de 5 bueno este es 4 podemos jugarlo generamos dos fieles de fuego y se va a poner en 6 y va a ser pues difícil que lo remueva y aparte como tiene velo no lo va a poder envenenar aunque también hay que tener cuidado con Vincent porque Vincent se la come porque tiene un estado de velo así que bueno lo he llegado a bustear mucho más porque también tiene intimidad así que cada vez que jugamos algún crimen también se va a bustear o si generamos 3 fieles de fuego porque hay cartas de bronce que generan 3 fieles de fuego se va a bustear en 3 más y como tenemos 2 imagínense uno arriba uno abajo estando busteado generamos fieles de fuego se bustean en 3 la siguiente jugada ah y más el tema que es un crimen se va a bustear otro punto más y así sucesivamente se hacen muchísimos puntos bien tenemos al lanzador de bombas ahora que están pues trayendo los escenarios o se están volviendo de moda otra vez los escenarios me ha venido bien he destruido escenarios para y está bien si sabes o tienes en mente de que tu oponente puede tener un escenario te la quedas en mano o también pues con orinomancia también la puedes traer si es que la tienes a la mano y pues te renta traerlo con orinomancia pues está muy bien a ver que más tenemos acá tenemos a clérigo de la rosa también generamos cartas si pagas el tributo te genera pues un fiel de fuego más y lo que va a ir haciendo este es transformar a los a los fieles de fuego en soldados de la rosa pagando claro entonces los va transformando a todos no está mal es una manera de gastar las monedas que tienes como vas generando pues con la con el poder del líder una moneda está bien para poder ir generando y en muchos de los casos no pagas el tributo o sea te evitas pagar el tributo y te genera dos monedas más y tienes muchos fieles de fuego y ahí los puedes ir convirtiendo eso sí esta conversión que hace no afecta en nada a esta carta que está acá al caballero descarriado o sea no se va a bustear cada vez que tú conviertas una carta porque bueno porque si funciona por eso porque no estás generando sino lo estás convirtiendo debe ser esa la lógica bien tenemos a Clerio de la Rosa este es el enano que te nombré hace rato el el parte ah parte corona se esbirro está muy bien porque también tiene intimidad así que el enano en un juego creo que llegué a este enano a tenerlo de 9 había usado tantos crímenes y no lo había matado parece que no se había acordado que este tiene intimidad también y siguió creciendo ¿no? así que está bien también es un buen enano muy bien para sacarlo con el novi grado la justicia novi grado muy bueno para sacarlo y si lo tienes en mano también por qué no sacarlo pues a pelo y también te hace dos puntos de daño cuando sale nada más está bien buen enano bien tenemos la diversión sanguinaria con nuestro con nuestro querido acá Guasón tiene una cara así tiene una cara de payaso maldito bueno lo que hacemos también ayuda a gastar tus recursos si lo tiras pues sin tener monedas te va a hacer cuatro de daño pero dependiendo de la cantidad de monedas va a hacer más de daño va a hacer mucho más daño y esa queda donde tienes que pensar un poco ¿no? porque si tú sabes de que va a tirar una carta no sé estás jugando con Reino del Norte y sabes que va a tirar pues su barquito ese que lo saca lo saca con esta otra carta de eco también y se usted en siete bueno puedes calcular la forma pues de matarlo con esto ¿no? teniendo las monedas lo puedes matar ¿no? siempre hay formas ¿no? de hacerlo pero no es no es en el mayor de los casos ¿no? o a veces ¿no? genera solamente un fiel de fuego para que esta diversión sanguinaria haga cinco puntos de daño y le mates algún motor también puede ser la opción ¿no? así que yo creo que es una muy buena carta y juegas también en función de lo que el rival haga bien tenemos dos de estas tenemos a congregación estas cartas las que les decía que genera fieles de fuego eso sí si no hay un fiel de fuego en la mesa solamente va a generar dos fieles de fuego pero si hay algún fiel de fuego en esa fila por lo menos no en la mesa perdón en esa fila va a generar tres fieles de fuego así que ten cuidado ¿no? no porque el fiel de fuego esté en la en la fila de arriba y tú pues lo mandas a la fila de abajo eso lo va a generar dos tiene que en la misma línea haber un fiel de fuego para que genere los tres pero en último caso tampoco está mal que genere dos ¿no? a veces te conviene sacar pues así la carta nada más bien tenemos a salto también otra de las cartas este asalto lo podemos sacar de seis porque las cartas con las que traemos con portal son son salamandra es decir si no tenemos dos unidades de salamandra en la mesa solamente va a ser cuatro puntos de daño pero si tenemos dos unidades de salamandra va a ser seis puntos de daño y con el portal traemos justamente esas dos unidades que son de salamandra que están mucho más abajo porque son de cuatro ah me saca bien estas son las cartas de salamandra es muy buena también porque tiene intimidar y con el portal sacas las dos pues de frente ¿no? y como son de salamandra la carta anterior te va a venir muy bien bien ahora vamos a ver cómo se juega esta baraja generalmente bueno no tiene tanto misterio tienes que tomar pues las decisiones o tratar de hacer los menos misplays posibles tienes que tratar de jugar con bastante cabeza por lo menos este tipo de barajas que son de sindicato que si cometes errores muchas veces es muy penalizado ese tema de los errores en sindicato pero si lo juegas bien y tampoco es tan difícil ¿no? sacando por ejemplo en primera ronda puedes sacar a Portal después puedes sacar a Ferco y sacar a Justicia en Obigrado jugar unas cuantas de crímenes ir haciendo bastantes puntos al comienzo y de repente no tratar de ganar al final la ronda sino que como ha generado tantos puntos ya lo dejas al rival y el rival si es que quiere ganar la primera ronda sí o sí va a tener que usar más de una carta y puede ser que por ahí tengas alguna carta adicional una ventaja de carta puede ser también una forma de usar este tipo de barajas eso sí lo que sí debes guardarte para la tercera ronda o tratar de no usarlo es estas cartas de acá que es el Caballero Descargado porque funciona muy bien con tu líder y bueno sabemos que se va a gustar cada vez que generas cartas y nuestro líder lo que hace es generar estos fieles de fuego así que nos viene muy bien también y también bueno como tenemos a Harald Gore también a veces queremos ir hasta el final porque nos beneficia también la ronda corta Gore se va a gustear bastante y estas cartas los Caballeros Descarriados también se gustean bastante pero como te digo hay que tener un poco de experiencia con este tipo de mazos y bueno eso ha sido todo disfruta el gameplay que te pongo y no olvides de suscribirte dejar algún comentario y nos vemos hasta la próxima de suscribirte al pico y orang right en y los ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaah.. ¡Aaah! Viajar a oink ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Come at me if you must! ¡You'll pick this sort of toy! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nas ganas! ¡Suscríbete! ¡Nas ganas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!